Ender le dice a Yildiz que el plan es ir al aeropuerto para recoger a la mujer, hacerle firmar un documento y una hoja en blanco. Yildiz, asustada, le advierte que eso es falsificación de documentos, pero Ender insiste, argumentando que el dinero que consigan salvará a Emir y a Kaner. Yildiz responde que, aunque Kaner y Emir estarán libres, ellas irán a la cárcel. Ender pregunta qué otra idea tiene, y Yildiz cede, preguntando cuál es el plan. Ender explica que Seda irá como chofer para llevar a la mujer al hotel, y hacerla firmar el documento con el que cobrarán el dinero y liberarán a Kaner y Emir. Yildiz finalmente apoya el plan. Al día siguiente, un oficial de la prisión les da la noticia a Kaner y Emir de que sus fianzas han sido pagadas y ahora son libres. Ambos se abrazan, felices. Emir, aliviado, comenta que Yildiz y Ender lograron conseguir el dinero, pero Kaner dice que habló con su hermana y ella no mencionó nada al respecto. Emir, nervioso, pregunta entonces quién pagó la fianza. Ven a un hombre que les hace señas para que se acerquen, y ambos, tensos, dicen que algo no está bien. Se acercan al hombre, quien les asegura que no pagó la fianza, pero les pide sus números telefónicos por si necesita enviarles trabajos desde fuera. Ellos aceptan ansiosos y se van. Kaner, molesto, culpa a Emir de todo, diciendo que es obvio que el hombre los molestará. Emir le pide que no hable de eso y se pregunta quién pagó la fianza. Por su parte, Sedai recoge a la mujer y la lleva al hotel. Una vez allí, le pide que firme el documento. Ella lo hace y se va, lo que hace que Sedai sonría complacido. Ender, ansioso, se pregunta por qué Sedai no ha llegado con la firma. Yildiz le dice que Sedai también fue a recoger a Alican de la escuela y que no debe preocuparse, porque hizo el trabajo. Ender dice que solo se relajará cuando vea la firma. Yildiz teme meterse en problemas, pero Ender asegura que con la firma todo estará resuelto. En ese momento, llega Sedai para mostrarles la firma. Ender lo felicita, feliz, pero Yildiz, al ver la firma, se extraña, diciendo que es la firma de su hermana. En ese momento, entra Zeynep, sorprendiendo a todos. Zeynep y Yildiz se abrazan, felices. Yildiz le pregunta por qué no le dijo que regresaría. Zeynep responde que quería sorprenderla y saluda a Ender. Entonces pregunta por su madre. Yildiz dice que salió un rato y regresará pronto. Sedai pide explicaciones, así que Ender le dice que Zeynep es hermana de Yildiz. Él queda sorprendido y Zeynep, al reconocerlo como su chofer, pregunta confundida qué pasa. Yildiz dice que han pasado muchas cosas, pero primero le pide a Zeynep que le cuente por qué no le avisó de que se casaría o regresaría. Zeynep le pregunta cómo se enteró de que se casó, y comenta que sólo quería sorprenderlas a ella y a su madre. Ender intenta hablar, pero Yildiz lo interrumpe diciendo que quiere hablar con su hermana sobre todo lo que ha pasado. Sedai pregunta por instrucciones, así que Zeynep, irritada, pregunta a quién es él. Yildiz responde que es su asistente y el niñero de sus hijos. Ender intenta hablar, pero Yildiz no se lo permite. Zeynep se va, y en ese momento Aysel llega corriendo para dar la bienvenida a Zeynep. Después, todas van a la terraza a hablar, donde Zeynep le pregunta a Yildiz cómo se enteró de que se casó. Ella responde que Ender conoce al hombre con el que se casó. Zeynep, molesta, pregunta si eran pareja. Ender responde que no y que no debe ser tan vengativa. Yildiz le cuenta a Zeynep que, aunque viven en una mansión, no tienen dinero y por eso estaban averiguando qué podían hacer. Ender, irritada porque Yildiz no es capaz de ponerla en situación, le dice a Zeynep que su esposo quiere divorciarse de ella, pero que como no firmaron un acuerdo prenuptial, quiere obligarla a firmarlo ahora para no dejarle nada de dinero o propiedades y por ello las contrató. Pero ellas no sabían que se trataba de ella. Zeynep queda impactada, así que Yildiz intenta calmarla, quejándose de que Ender le haya dicho todo eso de golpe. Ender se defiende diciendo que no hay que darle tantas vueltas, porque de todas maneras se iba a enterar. Zeynep pregunta si entonces Safed quiere divorciarse de ella. Ender responde que sí, y Yildiz afirma que su esposo está haciendo cosas a sus espaldas. Zeynep, desilusionada, se pregunta cómo puede ser posible. Ellas intentan animarla. Zeynep cuenta que cuando terminó su relación con Alian se sentía muy mal y no quería regresar allí. Dice que le fue muy difícil superarlo e incluso se juró que no volvería a enamorarse. Ender dice que habría sido mejor si hubiera cumplido esa promesa. Yildiz se enoja ante el comentario de Ender y la calla, pero Zeynep le da la razón a Ender, y dice que conoció a Safed hace unos meses y era un hombre encantador, así que por primera vez se sintió segura, y creyó que podría volver a ser feliz. Cuenta que en cuestión de meses se casaron, y regresaron a Turquía para contárselo a sus padres. Yildiz le dice a Zeynep que siempre fue muy precavida y le pregunta qué pasó esta vez. Zeynep dice que por primera vez quiso hacer algo sin darle muchas vueltas. Ender se burla de Zeynep y le dice que lo mejor será que vuelva a ser precavida. Zeynep, confundida, dice que aún está en shock, y no entiende qué pasó, o por qué su esposo no le dijo nada. Yildiz responde que, por lo menos, ya se ha dado cuenta de quién es él en realidad y que no vale la pena. Zeynep dice que aún así Safed podría haber sido honesto, y decirle que ya no quería estar con ella. Ender comenta que los hombres son incapaces de hablar de ese tipo de cosas, y Yildiz dice que por los errores de su madre, ellas jamás podrán ser felices porque cargan con su karma. Por su parte, Kaner y Emir llegan a la casa. Ambos se alivian de haber recuperado su libertad, y van a darle la sorpresa a Ender y Yildiz, feliz al verlos, les da la bienvenida. Ellos le dicen que van a darles una sorpresa, así que Aysel comenta que ellos también se van a llevar una sorpresa. Al entrar, Emir le pregunta de qué habla y Kaner, angustiado, pregunta si su hermana se ha vuelto a casar. Aysel solo los invita a pasar, así que ellos, tensos, entran sin saber qué se van a encontrar. Al llegar a la terraza, se encuentran con Zeynep, así que felices la saludan. Se emociona al ver a su hermano libre. Yildiz pregunta cómo salieron. Zeynep pregunta de dónde. Kaner le cuenta que estuvieron en la cárcel. Ella queda sorprendida, así que Emir le dice que luego se lo contarán todo. Ender pregunta cómo pudieron salir libres. Kaner responde que él tampoco lo sabe, pero que alguien pagó la fianza aunque no saben quién. Yildiz dice que han estado intentando encontrar el dinero y pregunta quién pagó por ellos. Emir dice que ya lo averiguarán después de un baño y descansar. Zeynep pregunta si todos viven juntos en esa casa, así que Yildiz comenta que va a organizar unas camas para ellos. Ender dice que es solo temporal. Yildiz le dice a su hermana que no tiene permitido irse con Safet, por lo que enviará a Sedae por sus cosas para que las lleve a la casa. Zeynep asegura que no regresará con Safet, así que Yildiz comenta que Asuman no sabe que Zeynep regresó, por lo que deben sorprenderla. Ender pregunta qué harán, por lo que les cuenta su plan. Más tarde, llega Asuman, y Aisel, emocionada, se los avisa a todos. Yildiz le pide que actúe con tranquilidad o Asuman se dará cuenta de lo que está pasando. Aisel va a recibir a Asuman, mientras Kaner y Emir se preocupan de que sea una gran sorpresa para Asuman. Yildiz los tranquiliza diciendo que no deben subestimar a Asuman ya que no va a pasar nada. Asuman llega y se alegra de ver a Emir y Kaner libres, diciendo que se esforzaron mucho para sacarlos de la cárcel. Ender le dice que no están libres por lo que hicieron. Así que Asuman pregunta por qué están allí. Emir responde que alguien pagó su fianza. Yildiz pide que todos aiga bien, y le dice a Asuman que les llegó un paquete, y que está en su habitación, así que le pide que vaya a verlo. Asuman, feliz, dice que tal vez lo haya enviado Zeynep y va a verlo. Todos la siguen mientras Yildiz comenta lo emocionada que está su madre. Asuman llega a su habitación, donde Zeynep se esconde tras la puerta. Asuman busca la caja, entonces Zeynep la llama. Asuman, sorprendida, la abraza llorando y diciendo que se alegra mucho de verla. Entonces le pregunta por qué no dijo que iría y le dice que la extrañó mucho. Ender se emociona con la escena, pero Asuman, preocupada, le pregunta a Zeynep si pasó algo malo, y por qué fue tan repentinamente. Zeynep no sabe cómo responder, así que Yildiz pide a su madre que deje a Zeynep descansar para luego ponerse al día.